Oración contra toda suerte de encantamientos, maleficios, sortilegios, visiones, posesiones, obsesiones, ligadura, filtros y cuanto pudiera acontecer a una persona por causas de magia o bien por mediación del demonio y de los malos espíritus. Y asimismo es provechosa contra toda desgracia o enfermedad que pueda perjudicar a los ganados, aves, trabajos y animales domésticos. Verbo, que fuiste hecho carne, que estuviste clavado en la cruz, que estás sentado a la diestra de Dios Padre, yo te pido humildemente por tu santo nombre, ante el cual todo el mundo se inclina, que acojas las súplicas de aquellos que depositan toda su fe y confianza en ti. Pídote que preserves esta criatura de todo maleficio, ya sea obra de malvado, brujo o asedio del demonio y de los malos espíritus, para lo cual hago aquí la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que es fuente de nuestra vida y manantial de nuestra salud, que es nuestra resurrección y es la caída fatal del Espíritu Badigno. Amén. Huid, 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 y os mando y os conjuro, seres del laberno, larvas malditas, quienes quiera que seáis, presentes o ausentes, bajo cualquier pretexto que seáis llamados, invitados, conjurados o enviados, de grado o por fuerza, por amenazas o por artificio de los hombres o mujeres perversos, perversos, para habilitar en esta criatura o para atormentarla. Yo os conjuro a que la dejéis en paz. Yo os exijo por pertinaces que seáis, que abandonéis ipso facto el cuerpo de esta criatura, en nombre del gran Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios Padre, por el Dios Hijo, por el Dios Espíritu Santo, y principalmente por aquel que fue inmolado en Isaac, vendido en José, y que siendo hombre fue crucificado e inmolado como cordero. De parte con la autoridad de San Miguel, que os presentó batalla, os venció y os dispersó, y en nombre de Dios, uno y santo, os ordeno que bajo ningún pretexto hagáis daño a esta criatura, sea en su cuerpo o en su alma, ni por visiones, espantos, tentaciones o por cualquier otra forma, así de noche como de día, dormida o despierta, tanto si come como si ayuna, sea que obre naturalmente o de manera espiritual. Amén. Si sois rebeldes a mi voluntad, lanzaré sobre vosotros terribles maldiciones y excomuniones, y os condenaré con la ayuda de la Santísima Trinidad al estanque del fuego eterno, a que seréis conducidos por el resplandeciente San Miguel Arcángel. Si alguien os ha invocado y os ha obligado por expreso mandato, sea rindiendo os culto de adoración y de perfume, sea por palabras mágicas o por la fuerza, de ciertas hierbas, piedras o metales, pergaminos o conjuros, ya sea valiéndose del agua, del fuego, del aire, de la tierra, o por cualquier cosa que fuere natural o misteriosa, temporal o eterna, aun cuando se haya servido de un objeto sagrado y empleado los hombres y utilizado los carácteres secretos, observando los días, horas y minutos, aun cuando haya de por medio pacto tácito o explícito con vosotros, con firme sangre y voto solemne, yo rompo, destruyo, anulo y aniquilo todas estas actuaciones, por el poder del Dios Padre, que ha creado todas las cosas, por la sabiduría infinita del Dios Hijo, redentor de todos los hombres, por la bondad y pureza inmaculada del Espíritu Santo, por el que ha cumplido la ley en su todo, que es, era y será siempre omnipotente, Agios, Atanatos, Soter, Tetagramantón, Jehová, Alfa y Omega, principio y fin de todo lo creado, que todas las potencias infernales sean destruidas, que las fuerzas invisibles queden anuladas, que todos los demonios huyan despavoridos del cuerpo de esta criatura, sobre quien hago el signo de la cruz, en el cual Jesucristo murió, y por la encarnación de todos los ángeles y arcángeles, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los santos que gozan de la presencia de Dios, almas santas, que vivís al amparo de la iglesia, haced conmigo el homenaje a Dios Todopoderoso, para que penetren hasta su trono, como el humo del corazón del pez que fue quemado, por orden del arcángel San Rafael, desapareced demonios, como el espíritu tenebroso desapareció ante la casta Sara, que todas estas maldiciones os echen, no permitiendo os aproximaros de ningún modo a esta criatura, que tiene la dicha de llevar sobre su frente el signo de la Santa Cruz, porque el mandato que yo os hago ahora no es el mío, sino del que ha sido enviado del seno del Padre Eterno, a fin de anular y destruir vuestros maleficios, para lo cual sufrió muerte afrentosa en el árbol de la cruz, Él nos ha dado el poder de mandaros, tanto para su mayor gloria, como para la utilidad y bien de los fieles que le aman, por esto yo, amparado con el santo nombre de Jesucristo, os conjuro y ordeno que no os aproximéis a esta criatura, huid y desapareced a la vista de la cruz, el león de la tribu de Judá vence, raza de David, aleluya, amén, amén, amén,